Las 300 mujeres quienes fueron convocadas y quienes estaban en la lista de espera del Hospital Escalante Pradilla llegaron a practicarse su mamografía. Se trató de la campaña Lazos que llevó a cabo por cuarto año consecutivo la actividad por parte de Clínica Bíblica que en esta ocasión se realizó en conjunto con una ONG, el hospital y la Municipalidad de Pérez Celedón. Este viernes fue el último día de atención tras dos semanas de estar en el cantón. Giselle Césped fue una de las mujeres quienes llegaron. Tenía cita para el próximo mes y me llamaron antier para que viniera a la cita que estaban recibiendo. Ayer y hoy entonces yo dije que hoy. Y entonces vine. ¿Considera usted importante ese examen? Claro que sí porque más uno tiene ya familia que tiene problemas de cáncer y también yo tengo unos problemas ahí que tengo unos quistes pero los doctores me han dicho que no son peligrosos. Pero sí es bueno estar uno en el control y estar haciéndose los exámenes continuamente. Los profesionales catalogaron como excelente la respuesta. Bueno, excelente. Para nosotros siempre es un gusto volver a Pérez Celedón y saber por qué tenemos el apoyo de la comunidad y por supuesto de la institución. Acá con la Clínica de Mama nos hemos coordinado y también con el Departamento de Radiología para que todo sea en conjunto con las mamografías que nosotros llevemos, que traigamos los resultados, pues le dé un seguimiento adecuado. En esta ocasión se buscó colaborar para bajar la lista de espera. Esta campaña, bueno, de 15 días de trabajo, dos semanas, es para hacer 300 mamografías. En realidad adelantamos la lista de 300 mujeres que tenían ya su cita programada, se les adelanta y ese espacio se le asigna a otra mujer que también está esperando su examen. ¿Vinieron las 300 mujeres? Claro, bueno, tuvimos una muy buena asistencia de todas las señoras, muy agradecidas con poder, ¿verdad?, como poder tener acceso al examen y también invitamos a otras señoras que ya tengan sus referencias, entonces que se acerquen al hospital para que puedan ser atendidos acá. La idea es entregar los resultados en un mes o dos meses como máximo. Nosotros coordinamos de manera interna con el hospital y traemos los resultados más o menos en dos meses, el resultado hecho por especialista, también las imágenes las traemos, todo el paquete de exámenes vuelve acá a Pérez Celedón en dos meses y ellos van a ser destruidos internamente a los diferentes evais o centros de salud. Para el ayuntamiento, este tipo de acciones son importantes para colaborar con las mujeres quienes necesitan hacerse su mamografía. Gracias a la coordinación, este año pudimos hacer un enlace directo de parte de la clínica bíblica junto con el hospital Escalante Pradilla, el cual específicamente con la clínica de mamás. Darle el agradecimiento a cada uno de ellos, a los patrocinadores, porque esto es un proyecto que el hospital es el que se encargó básicamente de la gestión y la municipalidad participa en lo que es el llenado de las boletas, mandar a funcionarios municipales que han estado en el transcurso de estos días acompañándolas a ellas, junto con demás personas, otras personas que incondicionalmente aportan su granito de arena, empresarios del cantón de Pérez Celedón, que son los que hacen que puedan ejecutarse estos proyectos en el cantón. Este es el cuarto año consecutivo que se realiza la campaña en el cantón generaleño.